Me contrataste con Doña Esperanza, me pagaste y bien pagado, y bien pagado, gracias a Dios, y yo sigo allí, y si me quieres seguir contratando, allí voy a seguir, allí voy a seguir, porque a mí mientras me pagues, a mí no me importa, si me pones a abrir, a cerrar, o lo que sea, pero a mí mientras me pagues está bien. Vale, entonces eso quiere decir que tú eres un malagradecido, porque malagradecido en todos los sentidos, te pagaron bien, te trataron bien, la empresa te pagó bien, aunque no haya sido directamente yo el que te pagué, pero pues soy parte del equipo de la empresa de HP, se te pagó bien, te trataron bien, te pusieron el audio a todo lo que da, Ah, entonces eso significa que eres malagradecido, vale, yo pienso que uno en la vida tiene que ser agradecido, agradecido con Dios, con la gente que te echa la mano, somos un equipo que siempre estamos apoyando a los nuevos talentos, a clientes del poder, la señorita que se acaba de ir de la empresa, a todos les ponemos el equipo, todos trabajan para todos, así que me parece, de verdad, Pues eso, en mi tierra, no sé la tuya, pero mi tierra es, pues es ser malagradecido, la verdad, honestamente, así es.